Si no me he descrito un verso, y te digo un culo de la, en mi corazón de papel. Un amante improvisando, mi bello es apasionado, que perdió una cita en este hotel. Las dudas de ahora me apagan a los unistantes, y las perdonan por roces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te dudas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos los que te escribieron la canta, haciendo misterios los que te pusieron la canta. Y es que por eso no me apagan a los unistantes, y las perdonan por roces con esos amantes.